¡SALUDOS! ¡Muy buen día! Pues continuando con los temas del Microsoft Outlook Hay un detalle que es muy común, ese no lo topamos más que nada en las empresas, en las oficinas, que resulta que están usando ustedes una aplicación que se llama Microsoft Outlook, como lo comenté, y de repente los correos se quedan atorados en la bandeja de salida. Ya no nos permite enviar más correos, se quedan atorados, y aún peor cuando no podemos ni siquiera borrarlos. Por más que tratamos de eliminarlos no se nos permite, nos da un error que no es posible tener acceso al archivo o no es posible eliminarlo. Antes de continuar, lo primero que tengo que explicar es el por qué sucede este tipo de situaciones. Casi siempre lo he visto cuando trabajamos nuestro Outlook en configuración POP3. Más del noventa y tantos por ciento de veces es ahí donde lo he visto. El correo se queda atorado, no se puede enviar y normalmente sucede cuando nuestro correo del servidor, nuestro web mail, por llamarlo de alguna manera, está saturado. Ya lo saturamos, no podemos recibir correos, empezamos a tener problemas con el servidor, están tratando de entrar correos nuevos y al mismo tiempo estamos tratando de enviar. Ahí se provoca un problema y se quedan atorados. POP3 es para descargar a nuestra máquina, pero hay unas malas configuraciones que nos hemos topado debido a que usan el POP3 como si fuera el IMAP. Perdón los tecnicismos, pero estoy hablando en cuestión de este tipo de situaciones para tratar de explicarlo. Resulta que estamos acostumbrados sin saber que usualmente usamos el IMAP. ¿Qué quiere decir el IMAP? Para no entrar en tanto tecnicismo, si yo mando un correo de mi celular, de mi tablet, de mi computadora, lo que yo mando y cuando es enviado se queda una copia en la bandeja de enviados, tanto de nuestros dispositivos como del web mail o la nube. Igual cuando recibimos los correos, llegan a nuestra computadora, a nuestra tablet, celulares, en el IMAP los podemos ver y se queda una copia en la nube. El IMAP es prácticamente tener todo en la nube, por decirlo de una manera no técnica. A diferencia del POP, el POP lo que hace es normalmente podemos descargar todos los correos que hay en el servidor y una vez que los descargamos, según la configuración que tengamos, en cierto tiempo se van a eliminar. Esto hace que nuestro servidor esté libre, esté vacío para seguir recibiendo más correos. Todos los correos que nosotros enviemos por medio de POP en nuestras configuraciones del Outlook no se quedan en la bandeja de salida perdón, de la nube. Se quedan en nuestra máquina. Una vez dicho eso, los problemas se originan casi siempre cuando tenemos muchos correos en el servidor, está saturado, tenemos programado nuestra cuenta de usuario, nuestra cuenta de mail, de que no se borren los correos del servidor y empezamos a hacer una serie de factores que provoca que empiece a fallar. Este es uno de los más principales que he visto y que he atendido a lo largo de los años. Y hay más, todavía más explicaciones. Pero en lo que nos vamos a enfocar, este, tomando en cuenta lo poco que les comenté, que trato de no ser tan técnico en los comentarios, es cómo solucionarlo. Ya sabemos por qué pudiera suceder, pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa es solucionarlo. Aquí estoy con una cuenta de Outlook. Si nos damos cuenta aquí en bandeja de salida, tenemos algunos correos que no se han podido enviar. Si yo quisiera borrarlos, los puedo borrar porque no tengo el problema de no poderlos borrar. No están bloqueados. Pero voy a hacer el procedimiento que haríamos usualmente para poder eliminar estos correos que cuando se quedan atorados ya no podemos enviar mails. Nos quedamos atorados. Y es una solución muy sencilla. Y ustedes ahorita la van a ver. Lo que recomendamos es, lo primero es irnos a enviar y recibir. Se quedan atorados los correos y no podemos eliminarlos porque el Outlook está tratando de enviarlos y siguen unos procesos de conexión con el servidor. Lo primero que vamos a hacer es eliminar esa conexión. Nos vamos a enviar y recibir. Y tenemos que seleccionar esta opción de trabajar sin conexión. Todos los Outlook, tanto viejitos como los recientes, tienen esta opción. Le damos trabajar sin conexión y vamos a cerrar el Outlook. Aquí lo que nosotros hicimos fue hacer que el Outlook ya al momento de que lo cerremos, la aplicación, se va a perder la conexión con el servidor y al momento de abrirlo nuevamente, el motivo por el que se bloquean y cerramos el Outlook y volvemos a abrir y no podemos borrar los correos, es porque al momento de abrir el Outlook, vuelve a hacer esa conexión con el servidor y se empiezan a dar problemas. Nosotros al haber habilitado aquí el trabajar sin conexión, le estamos diciendo a Outlook, no quiero nada en la nube. Lo que vayamos a hacer es todo local. No hagas conexiones de ningún tipo. Aquí en la parte de abajo podremos observar que dice trabajando sin conexión. Una vez que hacemos esto, tenemos dos opciones. La primera sería seleccionar todos los correos, irlos seleccionando todos. ¿Cómo los seleccionamos? Dejamos presionada la tecla Control, dejo presionar la tecla Control y voy presionando uno por otro. O la otra manera es, me posiciono con las teclas en el primer correo, si es que son varios, dejo presionada la tecla de Shift y le doy para abajo. Shift o mayúsculas. Y con las flechitas me voy para abajo o para arriba. De esta manera puedo seleccionarlos. Si los correos son importantes, por ejemplo, que yo tengo varios correos. Si los correos son importantes y lo que no quiero es borrarlos porque voy a perder información importante, lo que puedo hacer es agarrar uno de estos correos. Por ejemplo, voy a fabricar una carpeta nueva. Aquí, por ejemplo, en bandeja de entrada o donde sea, pero luego se maneja de entrada. Botón derecho del mouse y nueva carpeta. Y le ponemos un nombre a la carpeta. Le voy a poner Mails Error. ¿Y qué vamos a hacer a continuación? El mail que sea importante, lo voy con el botón izquierdo del mouse, lo voy a seleccionar y voy a dejar presionado el botón. No lo suelto. Y lo voy a arrastrar a esa carpeta y lo voy a soltar al llegar. De esta manera, si algún correo que no se envió es importante, lo vamos a guardar. Ojo, no es para que lo reenvíes más tarde. Tienes que volverlo a redactar. Pero al hacer esto, simplemente estoy guardando lo que sea importante. Y lo que no necesitamos, podemos seleccionarlo y simplemente lo podemos borrar. Con esto ya vamos a liberar la bandeja de salida. Para que se puedan enviar, tenemos que cerrar el Outlook para resetear todos los problemas que se hayan ocasionado. Esperamos unos 30 segunditos. Volvemos a abrir. Y nos vamos a topar que la bandeja de salida ya no tiene nada. Entonces, ya podemos enviar correos como si nada. Si fue uno importante, aquí está el mail que teníamos guardado. Pudiéramos volverlo a redactar, pero no traten de volverlos a enviar para evitar un problema. Recuerden uno de los problemas principales. Muchas de las veces se debe que nuestro servidor ya está saturado o tenemos un archivo PST muy, muy grande. Y quiere decir, si es cualquiera de los dos casos, va a volver a suceder ese mismo problema. No nos vamos a librar. Próximamente voy a hacer otro correo. Digo otro correo, perdón. Voy a hacer otro video en donde voy a explicar cómo poder organizar los historiales de los correos por fechas para no tener PST tan saturados y vamos a abarcar por qué es que fallan. Para finalizar, aquí en bandeja de enviar y recibir, tenemos que volver a habilitar lo que es la conexión. Le damos clic y si se fijan, ya podemos enviar y recibir correos. Si no activamos o desactivamos ese botón, mejor dicho, nos vamos a quedar sin trabajar. Espero que este video sea de utilidad para los usuarios que tienen este tipo de problemas que es algo común, pero es muy sencillo solucionarlo como pueden ver. Hasta luego y buen día.